¿Qué es el estilo de Wolf & Hank? Soy de las personas afortunadas que puedo decir que uno de mis hobbies es mi oficio. Wolf & Hank define mi estilo. Me da versatilidad, es cómodo y me gusta. Es una marca que te acompaña durante el día, es una marca que me representa. Alguna prenda que me defina o que no pueda faltar en mi closet, un jean, una camisa blanca y un polerón. Y por supuesto que una buena parca regalona. Wolf & Hank, forja tu estilo. Exclusivo en Falabella.